Música Malavento otra vez Ahora no puedo pasar Natalia, ven Tengo dulces ¿Puedo darte globos, Natalia? Era re Regenerado, está cerrado al otro lado Misión de escopeta Veo algo, ya creo que es alcohol Oigo una puerta a abrirse Oigo algo, sí Sin duda Venía una ametralladora Pasa Dios madre Vale, un hombre martillando Nada de que preocuparse Un hombre Trabajador ¡Ah! ¡Corré! Esa cosa horrenda Se le ven las tripas Uh, me hubieran ocurrido Veo, sigo mi consejo Uy, amiga ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya está? ¿Se curó? ¿Cómo carajo se curó? Estaba hecha mierda Y ahora está bien Y no gastó una hierba Vale ¿Dónde? Hola ¿Qué tal, grandote? ¡Ah! Le puedo pegar un tiro Eso está bien Ahora sí Vale, no me voy a gastar Estas dos balas Jodiste Ya está Ok, por acá tenemos algo No Creo que agarró algo No sé qué mierda fue Eh, uh Doble cerradora Mierda ¿Cómo carajo lo abrí? ¡Otra vez! ¿Qué tenemos? No me des una mierda Estuche de munición de escopeta Eh, bueno, está bien Sútil Munición de escopeta Perfecto Pasar Eh, cosa vacía Doloroso Tela Vale Combinemos con esto Pasar Entonces ya tenemos una más ¿Qué es esa mierda? ¿Qué fue esa mierda? Que se movió Toda fea Parece una babosa Arrastrándose Son cuerpos Colgados Mierda Ok Hola Está rabioso amigo, eh Está, no jodas ¿Y eso qué? Bueno, está bien No sé Vamos Go No ¿Qué? Otro gordo de mierda Listo, jódete Cosa Asquerosa El alcohol El alcohol Listo Eh, y tenemos esto Resultado del experimento 8 de noviembre de 2009 El último simulacro Nos ha acercado Incluso más al test final Esta vez Les han puesto Los sensores de pulsera A 11 candidatos Para después someterlos A diferentes situaciones Extremas de estrés emocional Durante varios periodos de tiempo La prueba ha terminado Y ninguno de ellos Ha conseguido superar su miedo Ok, o sea que Anda a saber si terminan todos mutados Eh Alcohol Combinar Con tela Ah, pero me da esta mierda Desinfectante Que no sé para qué carajo sirve No puedo usarlo Un tropo para limpiar mugre Dice Vale No sé para qué sirve Ok Un mocoso acá Que esto se debe abrir Sí Munición de pistola Pasa No tengo que le queda a ella La munición de pistola Y no se la No se la pasa directamente A quien tiene el arma O sea Si ella no va a usar un arma Ya lo dijo ¿Por qué carajo No me da la munición? Y listo Una mano pequeña Bueno, me cago No puedo abrir esa mierda Vamos Oh, es acá ¿Y dónde carajo Se metió Natalia? Esto ya está abierto Tela Esto para abrir La reja Vale Vamos Abramos la reja ¿Viste? ¿Dónde mierda? Se metió Natalia Si la reja estaba cerrada Y por acá ya le dimos Toda la jodida de vuelta Y no apareció ¿Qué? No me jodas Que es por tiempo La puta madre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Bro, ya pasé ¿Viste? Yo Como que ya pasé No sé tú Hay algo Una babosa fea Vale, esta mierda Es para No ¿Cómo vamos para ¿Me puedo empujar esto? Ahí está ¿Cómo vamos para esta mierda? ¿La podría empujar ahí? A ver No sé si me dejará Ah, ya está Ya está Ya valiste verga, reja Creo que la hizo mierda la caja Ah, no Listo, ya está Ay, no jodas Uh, que gordo de mierda Existen fluidos que si te alcanzan te cegarán Cuando entres en este estado Tu visión se obstruirá La dificultad del combate Usa un desinfectante desde el inventario para curarte Si tu compañero tiene uno en su inventario Usa otro inventario para curarte Ah, genial Bueno, ahora ya sé como mierda De si sirve esto Ahí está Ahora sí Me quedé hecho mierda Desodorante Para quitarme el olor al gordo Ese mierda Vamos a bajar por ahí Ok Pasar No sé si podemos Si debemos bajar O creo que tengo que ir por el otro lado Si me parece que tengo que ir por el otro lado Cargamos esto Cargamos esto Quiero ver si puedo bajar No, no puedo Sí, sí puedo Vale 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 Mal pedo Puta, me cagaste Qué pendeja de mierda Vamos Por acá Listo Oh Soy un poco mal brillo de esta cosa Casi no veo nada Tengo la metralleta 35 balas Vamos con esto ¿Qué habrá pasado con Neil? ¿Y con Gale? Que quedó matada todavía Natalia No No te vayas Pendeja Soy tu best friend Venía acá Cosa de mierda Como cosa infeliz Ah, me viste La trataba para el culo No ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Qué querés joder? Un mazazo en la cabeza Recibió Natalia ¿Dónde estás? Pólvora Clear Tenemos dispersión Eso para la escopeta Calculo Sí, calculo que sí Entonces Recarga rápida Se lo dejo Cadencia Mejora la cadencia Disparo del arma Disparo más rápido No sé Dispersión ¿Qué hace? Echado daño Dispersión Pisa para la escopeta Que expande el área de disparo Facilitando alcanzar A varios enemigos Sí, eso lo dejamos ahí Y esto se lo ponemos A esta Aunque que la escopeta Haga daño También me ayuda No, pero Prefiero No sé Alcanzar a más enemigos Con una sola bala Que No sabes por dónde Se escurre la pendeja esa Taladro industrial Eh, bueno Pedro, nuestro amigo No está Sé que va a ser difícil Que pongamos a un taladro industrial Vamos a tomar el ascensor ¿Por qué? No sé Y no sé por qué anda Viste el ascensor Pero bueno Oh, mira No brillaba Lo vi de pedo No jodas No, mierda Te vamos a cagar Matando ¿Qué te haces, loco? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? Mierdas Salían a cagarnos Matar Y los hicimos Mierda Una paliza Recibieron Ok, vamos a No sé A subir Bajar Hay como cuatro pisos Ok, no sé en qué piso estamos Pero vamos a Estamos subiendo Estamos en el Segundo Primero creo Ok, vamos al tercero ¿Por qué? No sé ¿Viste? Estábamos en el primero Y vamos del primero al tercero Nos pasamos por el segundo O sea que es como que Estamos buscando algo O no sé Una botella vacía Natalia Pendeja No corras ¿Por qué corres de mí? Tenemos Nos pólvora Vamos a combinar Con esto Pasar Ok, entonces Ahora esto Vamos a pasar ahí No, es más O sea, le pido esto Ahí está Listo Esto Estoy un poco herida Vamos a cargar esto Cuatro Vamos a poner algo Casera Ahí está Vamos Go Wow Amiguita Clay, vamos Natalia No corras Ay, estoy con Teddy Ay, losita Uy, está más roja la de ella Bueno, obvio que va a tener mucho más miedo Lori Y ahora, ¿qué hacemos con una pendeja más, eh? ¿Hay que cubrirla o qué onda? No creo que vengan con nosotros todo el tiempo ¿Tienes un riesgo de estar fuera de los monstruos? ¿Tienes un riesgo de estar fuera de ti? Ajá Escucha, hay una mala mala en la torre allá Una vez que la sacamos Todos podemos dejar la isla juntos Creo que va a ser la madre de ella O algo así Me imagino un poco Cómo va a acabar la historia Combinar No puedo combinar tela con tela, viste Para, para, ¿qué? Combinar No, 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 no Pasar, no, combinar ¿Con una de estas? ¿Para qué? Un turreniquete Oh Para evitar que salga No, no, pero tengo una sola No quiero gastarlo en eso Botella vacía Todo esto debe tener cosas, ¿verdad? Sí No, todo vacía, me cago Tú debes tener cosas, ¿verdad? La madre que... What the fuck No, no escuché nada, eh No Señor Pólvora Tenemos un coso ahí abajo Una hierba verde, qué bien, qué bien Vale, eh No sé si... Si, no No, no No quiero crear torniquete con esa mierda Mejor lo guardo por si me dan alcohol Combinar con... No, 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 para, para, para Combinar con esto Pero pásaselo Ahí está, ahora sí Nada más, para acá Una caja Una pistola Perfecto Pasa Vale, y no tengo... ¿Lol? No Bueno, me até de vuelta Luego el juego se me había recabado colgado ¿Es una munición o qué? Eh Uy, lo vi de pedo Topacio No, no puedo agarrar eso Era un libro Creo que me parece nada más Sí, ahí está Bueno Vámonos entonces No tenemos nada más Vamos a comprobar cómo vamos a munición Joder ¿Dónde está la señora? ¿Dónde? Me parece que era un poquito más grande Oh Oh No jodas ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No veo ¿Qué? ¿Está en el techo? ¿Qué onda? Una manita, Moira No era exactamente la mano que debería que me des Pero bueno Supongo que ya llegaron todos los tiros Ay, 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 ay Tomá Esto Cadáster, ¿o no? Bueno, me gasté dos granadas en uno Todavía tengo una granada ¿Quién es el hombre Que está haciendo ese ruido? Voy a una caja por acá Gracias por eso Hay otro loco allá Grande, creo O común, me parece que es Tengo miedo de pasar por el medio Lo vi de pedo eso Pedro, ¿eres tú? ¿Quién carajo es este? No, ¿en serio? ¿Tiene una bola de fuego en la mano? ¿Qué tiene? Ah, wey, ¿pero qué tenés? Tiene misil, ¿y qué te pasa? ¿Qué pasa, bro? Estás re loco Ay, Dios ¡Aaah! Uy, bajó uno grande Creo que chimo por allá No me jodas Amiga, 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 amiga ¿Cómo te curo? ¿Cómo te curo? ¿Cómo te curo? No jodas No jodas El gordo El gordo concha Su madre ¿Cómo te curo? Curate Pendeja Ay, nos van a cagar violando Bueno, tú te jodes, pendeja Me quedé sin bala Dios mío ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Uh! Me arrinconaron ¡Ah! ¡Ay! Dios mío ¡No! ¡La puta! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer ¡Oh! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No puedo contra esa mierda! ¡Estoy hecho mierda! ¡La puta madre! ¡Dejen de joder! ¡Hijo de perra! ¡Ya nos rompan las bolas! Tengo un grandote acosándome Y encima están los otros ahí jodiendo ¡Uh! Me estoy muriendo ¡Ah! ¡Pará con las bombas, loco! ¿Qué me dices? No rompa las bolas No tengo ganas de gastar bala en vos ¡No! ¡Bue! ¿Cómo carajo salto, eh? ¡No se tira la pendeja! No puedes recargar cuando vas corriendo ¿Qué te pasa? Por lo menos le explotó en la cara El otro también ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! 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 ¡Uf! ¡Pero! ¡Carga! ¡Carga! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Cómo mierda lo mato! ¡Morite! ¡Morite! ¡Gordo de mierda! ¡No jodas! Este me va a cagar la vida ¡Ay, Dios! ¡Qué rompe pelota que estás, gordo! ¡Morite! ¡Morite! ¡No! ¡Encima se pone a cargar! ¡No! ¡Movete! ¡Que no podés correr cuando cargas! ¡Pendeja! ¡Me va a cagar haciendo... ¡Dios! No sé qué hacer Me está... Me está poniendo nervioso ¡No rompa las bolas! ¡La puta que lo parió! ¡Otro de estas mierdas! ¡Pero no! ¡Encima! ¡Se pone a cargar encima! ¡En serio! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Plota! ¡Cuando se te dé la gana! ¡La reconcha! Vale, seguro tiene algún modo de matarlo Que no sé cuál es Porque no me dan tiempo de atacarle Vamos, no te me empiece a trabar ahora Vale, acá vamos Le voy a ir a dar de lleno al gordo Apenas empiezo No voy a gastar bala en nada Solo en ese Bueno, excepto que se me acerque en la cara, obvio ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al gordo, al gordo, al gordo, al gordo! ¡Sal, sal, gordo! ¡Sal, sal, gordo! ¡Sal! ¡Ahí está! ¡Bue! Se me colgó todo Dale, FPS de mierda Necesito que me des una manito ahora No que te me... Te cayen ¡La reputa madre! Encima que se me cuelga la mierda Dale, dejame apuntar, viste Porque la puta madre No, está zarpado ese gordo ¡La puta madre! Encima los otros enanos de mierda Que se te acercan y explotan Y ahí viene el enano de mierda La puta madre ¡Ah! ¡Qué parte horrible! No puedo apuntar ¡La puta madre! No jodas No le hago una mierda A este hijo de puta Me hizo girarme del golpe Mira ¡Curate! Tengo dos balitas pedorras ¡Oh! ¡Sisparé, disparé, disparé, disparé! Bueno Parece haber disparado antes, ¿no? Para joderle la vida al otro Pero no Me cagaste ¡Listo! ¿Qué mierda que eres? Tomátela ¡Oh! No estaba mal la pendeja Se fue a la mierda Con todos los monstruos que había Seguro dijo No, esto lo cagan matando Yo me voy a la mierda Antes que me vengan Cualquiera con algo de De cerebro Habría hecho eso ¡Dios! ¡Qué parte jodida! Hermosa, eh Pero Dios mío Me puso de nervioso De una manera Sobre todo porque Venían los chiquititos esos Que tenías que estar esquivándolos A cada rato Porque si no te explotan Te dejan ciego Te quitan vida Todo No hay nada No hay nada Para agarrar por acá Salías por la puerta Es obvio No No No, esto solo se me subo acá ¿Para qué? ¿Viste? Ah, se hace mierda Ay, cómo baja Le flasheó la cara ¿Viste? Vamos La batería es de la linterna Que nunca se me acaban Listo, vámonos Era muy obvio Que ibas a hacer eso ¿Viste? ¡Y dale, pasa! Es un osito No, uno solo Terrasave Terrasave Bueno, perdón Vamos a ver Vamos con Moira A ver si hay algo Oh Quisiera volver a ver a A Neil o a Gabe No sé No quiero estar solo Somos tres mujeres acá Dos mujeres y una niña Ok, a ver Seguimos Por acá no hay nada Oh Estoy grabando Estoy grabando encima Con una pose algo extraña Tengo el micrófono Mucho más cerca Lo tengo casi Me lo traje conmigo Lo tengo O sea No está en el escritorio Ahora lo tengo Entre mis piernas Entre mis piernas Que suena re mal Eso Lo hizo andar Y ahora le van a lanzar un misil Uuuuuh Festejate demasiado pronto No Pobrecito Se va a hacer mierda Contra la torre Quizá No 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 jodas Si me va a caer A donde estamos nosotros Verdad Uuuuuh Se la raptaron Bueno como que Clavarte un cuchillo No va a ayudar A que este miedo Te pase Viste Guau Espero que haya muerto ¿Se da cuenta que la pendeja no está? Ah Al fin Así que son malas de niñera Esa torre tiene una forma rarísima ¿Y ahora qué? ¿Vamos con Barry? Oh Si Ok Has conseguido Atracador Episodio 2 Has conseguido desbloquear Diseño número 7 Has conseguido cura Para los afligidos Has desbloqueado Figura De afligido Has conseguido Pareja letal Has obtenido De ir Pero ok Chau Eh No Putería Muerte 2 Tiempo 1 Hora grabé Mierda Con razón Ya estoy hecho Mierda No voy a seguir grabando Ahora el episodio Barry quisiera Pero ya lo doy más ¿Esto qué es? Ah Las medallas ¿No? Que me dan más Cosas Ok Siguientes Habilidades A ver que podemos comprar Eh Cuando estés A la mierda De la Cleary y Vir Usarán sus armas Cuando estén encontradas Por la IA Este Que usen las armas Ahí está Ahí estoy Ya está Le di su inteligencia artificial Incrementa la efectividad interna de mod Y la actividad de enemigos Incrementa el rango de poder de intuición de Natalia Este podría servir Incrementa el ataque Cuando te quede menos de 10% de munición Ese es bastante útil creo Cleary y Barry podrán realizar un golpe letal Incrementa la fuerza Cuchillo de cara Podrás atacar con el cuchillo al sprintar 4.000 4.000 Mantén para cargar un ataque físico Eh No me importa mucho ¿Qué es esto? Invisible ¿Serás capaz de aguantar golpes letales? Ah no Inamovible ¿Serás capaz de Uh Eso está lindo eh ¿Serás capaz de aguantar golpes letales? Paso lateral Extranjamiento a la distancia Que recorres al evadir Paso lateral Más efectiva El esquivar los ataques del enemigo Ese Ese sirve Ese sirve Ventaja al agacharse Inmunidad momentánea Al agacharte Paso lateral extra Incrementa la distancia Que recorres al evadir El esquivir recupera Evade y cancela Cancela cualquier acción Evadiéndote Evadiéndote Que me evado a mi mismo Viste onda Relevo Incrementa el poder de ataque En un 10% durante 5 segundos Después de cambiar de personaje 10% durante 5 segundos Cambia de personaje A propósito No para que le den El poder ese Cura de distancia Los compañeros Podrán usar objetos de curación Desde una distancia superior Uh Ese viene genial Y me alcanza Este Gana pb al realizar un golpe letal No Gana pb al realizar un golpe letal Con palanca Incrementa el ataque Tengo que ver Cuanto me alcanza Para gastarlo en dos Bueno Este Listo Luego compramos este Y vamos a seguir mejorando Esta cosa Vale ya estamos Eh Ahí le das 4 Ah esto puedo decirlo mejorando Cierto Me había olvidado eso Mira que puedo mejorar Que salga barato Tengo mil Nada más Dos mil Cuatro mil Mil No No me alcanza para nada O esto Incremento el poder de curación De las tierras verdes Está bien No tengo nada Bueno Vamos a poner a salir Entonces nos vemos en la próxima Gracias por ver Espero que les haya gustado Esta Primera parte de Claire Con el episodio 2 Y mañana veo si grabo La parte de Barry también Y veo si hago tiempo también Y grabo Lo Lo Otro episodio Según nos vemos Y adiós Gracias por ver